Permiso para mostrarte las opciones en el juego Prometo yo revelarte lo hermoso del cielo y el pasto Permiso para apoyarte si veo que estás cayendo Prometo yo acompañarte en cada paso y atajo Permiso para guiarte por el rumbo del esfuerzo Y yo prometo entrenarme para enseñarte jugando Permiso para regañarte, debo ser duro y sincero Y yo prometo escucharte sin pedirte nada a cambio Permiso para prometerte un mundo inabarcable Y comprometerme a un juego interminable Permiso para comprometerte a vos A ir en busca de tus sueños Prometo permitirte volar en rumbos inciertos Y permitirte amarrar en otros puertos Prometo permitirnos el milagro de la libertad La pregunta no es tendenciosa y es para los tres ¿Fatea un hit antes de tiempo? No sé Yo creo que no A nosotros particularmente a mí me ha pasado de estar en preproducciones Cercanas a discos Y decir, este tema Este se va a cantar en la cancha Este la rompe Y después no lo elige nadie No es corte, no es nada Es medio azaroso Desde mi punto de vista más personal A mí lo que es como muy industrializado Muy prefabricado Deja un poco de gustarme Entonces un hit lo puede prefabricar Una cosa simple, sencilla Por ahí te impacta más Como un hit uno lo puede por ahí prefabricar o moldear Una canción es más complicada, Diego Yo prefiero las canciones que terminan en hits Antes que los hits que arañan las canciones Prometo permitirte volar rumbos inciertos Y permitirte amarrar en otros puertos Prometo permitirnos el milagro de la libertad ¡Gracias!